Porque antes, pues en nuestros tiempos todavía mamá, papá, por estos tiempos así frescos, se traían a todos los niños al patio, arranca esta hierbita y siembrale aquí, siembrale allá, lo enseñaban, pero ahora ya no. Nos hemos agarrado de que el muchacho es moderno, de que al muchacho no le gusta, y nadie sabe sembrar. Es muy raro el joven que quiera sembrar o que pueda o sepa. El Jardín Cojima, el apellido, es el apellido de un bisabuelo que llegó hace como unos 100 años. Fue a principios de los años 1900, entró por la sierra de Oaxaca y llegó aquí a la cuenca del Papaloapan. Llegó a hacer chamba comunitaria, él era médico al igual que la cuadrilla donde él venía. Y no estuvieron para nada desconectados de este rollo de la naturaleza y también de un desarrollo mejor, tal vez, que traían en sus ideas, que obviamente no pudieron concretar en Japón por cuestiones políticas, conflictos y esas cuestiones. Entonces así surge el Jardín Cojima, siendo un jardín el espacio donde la gente se pueda integrar, es decir, la comunidad donde se pueda integrar la comunidad, para poderles transmitir ideas, experiencias. Y pues como lo decía, el camino es el son jarocho para llegar a esa gente. También tenemos una cuestión con las tortugas, las plantas, el plástico. Hacemos también papel de reciclados, dulces, una serie de actividades que fortalecen nuestro servo cultural, nuestra tradición oral. Estamos en Otatitlán, Veracruz, es un pueblo de la margen derecha del río Papaloapan. Un pueblo prehispánico, con toda esa carga de historias y de energías que pasan a través del tiempo. Por la feria, por el Cristo Negro, por su iglesia, es un pueblo bastante famoso, por llamarle de alguna forma. Surgimos como taller en la Casa de Cultura, con la idea de reconstruir esos espacios que se habían perdido. El formato básico somos seis personas. Está Diego Almazán en la jarana tercera, está Martín, mi carnal, en la guitarra leona, o el bajo. Está mi carnal también, José Mixumori, en la jarana tercera. Está mi esposa en la jarana segunda, está mi hijo en el pandero y yo que llevo el requinto. Formo parte del grupo Yacatecutli también, soy también maestra de Jardín de Niños, entonces como que combino mis dos actividades, el trabajo en el Jardín de Niños y en mis tiempos libres, en los fines de semana, me dedico a tocar, a dar talleres con el grupo Yacatecutli. Yacatecutli es el dios de los mercaderes, es el dios de la nariz grande. Nosotros tomamos el nombre porque representa parte de nuestra tierra. Yo asistía en ocasiones a algunos eventos, encuentros de jaraneros en esos entonces y pues veía que había más grupos y cuando me enteré que había otro grupo aquí en mi mismo pueblo, en el que yo tocaba, o sea en la Casa de Cultura, pues acudí a ellos, acudí a Julio, que fue la primera persona así de Yacatecutli que conocí. Y el proyecto del Jardín Cojima básicamente descansa en las espaldas de Martín y de José. Nosotros lo apoyamos dando los talleres de requinto, mi esposa el de zapateado, y en algunas ideas o direccionando algunas cosas que bueno que ya nosotros ya vivimos y comentándoles a ellos los posibles errores en los que podrían caer o por dónde van los aciertos y todo. Mi apoyo consiste en la cuestión de los talleres de zapateado, que es lo que a mí me compete ahí en el jardín. Yo voy y apoyo con mi taller de zapateado y a veces en algunas ideas que hay que aportar ahí al jardín. ¿Qué les parece si practicamos el agua luna? ¡Sí! No, pero todas de montón, no, vamos a ir pasando de pared. Miren, hey, ¿saben qué? Ella, Namibia y Vanessa, que ya lo han practicado más que ustedes, se van a ir subiendo con ustedes. Van a ir pasando de una en una con ella, ¿sale? A ver, este, comienza, comienza la cuenta. Vente, Melita. ¡Yo quiero! Comienza, escucha, todas van a pasar, todas van a pasar. Luchita, pásale. Gracias. Analizando un poco el medio ambiente, observé también que estaba muy deteriorado y decidí comenzar a cobrar con plástico, con botellas de plástico que en las calles, bueno, en esos entonces era abundante porque creo que ahora ya la cantidad ha disminuido considerablemente. Para mí está perfecto porque, pues aparte de que, o sea, no hay el pretexto de que no los voy a mandar porque no tengo dinero, ¿no? Ese sería un buen pretexto para uno, pero pues en este caso ayudan, cuidan ahora sí que el medio ambiente y pues es algo que les sirve. También eso entra dentro de los proyectos ecológicos, que sirve para limpiar la comunidad y para limpiar al planeta a la vez, o sea, limpiarlo de basura, de todo lo malo y a la vez es, este, beneficiado para el jardín Cojima, ¿no? Porque ese plástico se recolecta lo que hay en las calles y todo eso en costal, ya cuando se recolecta lo se vende para sostener el jardín. Esta semana que pasó me dio mucha risa que un niño dijo, es que ya casi no hay plástico, maestro. Todo mundo, todo mundo en la calle lo anda, anda recogiendo, ve uno a los papás, este, recogiendo el plástico. La del plástico fue una buena ocurrencia de mi parte, creo yo, el decirle a la banda, ¿no? Oye, mira, te tenemos que enseñar Son Jarocho, pero no te podemos cobrar porque es algo que nos pertenece a todos, ¿no? Estoy en contra de lucrar con el Son Jarocho y estoy en contra de esas personas que lucran con el Son Jarocho de esa manera tan cruel, ¿no? Nos dimos cuenta que la música es como el camino para llegar a la gente, ¿no? Para poder, este, transmitirle muchas cosas, experiencias, este, ideas, sentimientos, muchas, muchas, muchas cosas. Es un proyecto comunitario, que, este, a la vez ecológico también, que no nada más enseña Son Jarocho, sino también es para hacer conciencia infantil de nuestro planeta y de todo eso, para cuidar el ambiente. Hasta la lengua me falla, al pregonar este son, ya no vemos guacamayas por la contaminación. Vuela, 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 vuela por los montes, buscando nuevos caminos más allá del horizonte. El acuario fue hecho, pues, con… para matar dos pájaros de un tiro, como decimos, por la zona, ¿no? Una, pues, recolectar tortugas y evitar que se las coman, evitar su, este, su extinción. Estamos, este, pues, experimentando aquí para, para ver su, su ciclo de reproducción y todo, ¿no? Eso en un sentido y es algo muy importante a nivel ambiental, ¿no? Pero también están las tortugas en el sentido de que fueron un atractivo más para que los niños se quedaran realmente aquí, ¿no? Porque una jarana pareciera que no, pero una jarana por sí sola en esos entonces no era suficiente para que un niño estuviera en contacto con todas estas ideas, ¿no? Entonces les tuvimos que meter más ideas, sobre todo llamativas, y que a ellos les llamara mucho la atención. La dinámica está basada en los desechos orgánicos del jardín, del jardín Cojima. De ahí, este, los bichos de la tierra se comen todo eso, como las hojas de los árboles, las plantas, las ramas, todo eso, se lo comen unos bichitos y ya de ahí se hace, este, como una tierra, así, pero ya está originada con, con mucho, ¿cómo les diré?, con mucha fortaleza que hace que la planta, este, la arranques y la siembras en esa tierra nazca y haga hijos. La composta no es complicada de hacer, es solo buscar un recipiente y, y adecuarlo para que las hojas no se, no se derramen a los alrededores y, y esperar unos meses a que, a que se pudra. Sí, porque este, como un, un acuario de agua dulce, pero está basado como en peces de, de esta región, del río Papaloapa. Y esto es como, como para que no se acaben, este, los, los cuiles, la mujer blanca, todo eso para que no se extinga también. Pasa que las tortugas, las agarran también en el río, así, buscando, y en vez de echarlas otra vez, te las pepenas, no te las coman, te las quise y va para adentro. Este, es importante tocar el sonjerocho porque es algo como si fuera un ave, un ave en peligro de extinción, obvio que el sonjerocho está en extinción como un ave o un animal, vaya, y así está el sonjerocho. Bueno, yo a mi hija la llevo desde hace como unos cuatro meses, empecé a llevarla, eh, porque a ella le, pues le gusta mucho. Ahora sí que iniciativa más de ella que de nosotros. Ahora sí que la participación de nosotros, pues es de colaborar y apoyarnos a ellos. Ha habido eventos, hubo un evento el año pasado, que este, vinieron de otros lugares y nos cooperamos para, pues no, ahora sí que no mucho, pero pues se hicieron tamales, pues aguas, refrescos y pues dulces, y pues todos cooperamos para, para que no saliera de ellos. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, es una tradición de México, ¿no? Es una música que viene desde las raíces de nuestros antepasados, ¿no? Que la han dejado en generación y en generación, pero que casi últimamente se ha estado acabando. Y pues yo estoy más o menos en el proyecto de rescatar esa tradición para que se siga. Primero le empiezo a dar las notas, ¿no? Básicas, que es el do, fa y sol. Ya después de que se las doy las practicamos, las practicamos, las practicamos. Y las practicamos así muchas veces, ¿no? Hasta que se lo graben bien, donde está do, fa, sol y que puedan cambiar rápido, ¿no? De pisada, de nota. Y este, ya después les enseño un son. Yo empiezo a veces con el pájaro cu o con el colá. Son lo que siento que son sones fáciles para los niños. Hace 10, 11 años yo estaba aprendiendo. Después tuve la oportunidad de ir a enseñar a otras personas. Y pues ahora tenemos la oportunidad de compartir todo eso que hemos recogido a través de estos años. Y compartirlo y regarlo aquí en Jardín Cojima, ¿no? Eso yo creo que pues no tiene comparación, ¿no? Es lo mejor. Pero debemos de conservar esa música que es nuestra. Esa música que es impresionante, maravillosa, que es el son jarocho y que en particular me gusta un chingo. Me gusta bastante, ¿no? Me gusta ver a todos esos señores tocando son jarocho en la tarima, ¿no? Viejos de pasos de 70, 80. Hay uno de noventa y tantos que es el don Negro Tadeo. Entonces te da ánimo, te dan fuerza para seguir en esto. Te da mucha fuerza ver a una persona así con demasiada, con mucha edad y que aún sigue bailando, ¿no? Sigue con unas fuerzas impresionantes para seguir tocando el son jarocho. Yo me lleno de todo eso. Me lleno de toda esa fuerza, de toda esa vibra así también bien bonita que a veces se encierra así en el fandango. ¡Gracias! 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 ¿Y hasta dónde quieren llegar con el Sanjarat? Pues hasta lo que sea posible, voy a ayudar en algo. para ayudar en algo. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas.